señores cómo están todos qué tal ya hemos menú no trabaja con cuban league ya hemos menú no trabaja con licencia esto lo puedes eliminar vale y el el archivo que se llama cuban league la aplicación cuban league esta aplicación también la puedes eliminar esto no sirve para nada esto ya no sirve ya no sirve no sirve ahora simplemente abre modo menú crack entiende abre modo menú vas a poner tu usuario y tu contraseña tu usuario aquí arriba y tu contraseña aquí abajo cuando tú compras el momento se le dan un usuario y contraseña tú pones el usuario y pones tu contraseña vale y le das login se acabó a jugar y a divertirse y a pasarla súper chévere súper bien ahí tienes el momento pero 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 crack ojo si tú perdiste tu usuario si lo perdiste tu usuario y contraseña si tú lo perdiste lo extraviaste o lo que sea que haya pasado tienes que jugar con la versión 9 porque no te vas no vas a poder entrar al modo menú entonces juega con la versión 9 crack así que por favorcito si tu usuario lo perdiste lo perdiste cómprate uno nuevo o juega con la versión 9 en caso de que tengas cuban league juega con la versión 9 vale si tienes tu usuario y contraseña por ahí guardadito entonces entra a tu modo menú y juega normal saluditos a todos